1, 2, 1, 2, 3 Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Migo Baila mi cumbia Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Música Seguimos con todo el sabor De la Clan de Van Para vos Darío Y todo surco amora desde el cielo ¡Rico! Música Aunque no creas tú Como que me oíe Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás Que es por demás Que te empeñas en fingir Porque el dolor De un mal amor No es como para morir Pero desecharía Mi más bella ilusión A la nieza en el mundo Daré mi corazón Música Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres Quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más ¡Puma! Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres Tú no eres Quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el cariño que te di Devuélveme el rosario de mi madre No vas a ir ¡No vay Baila mi cumbia! Baila mi cumbia En el negrito en el cielo, te dudan que serás mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte, mirarte al cielo sería mentira Pero por el hecho de quererte, mi felicidad de ti sería Eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor, sea mío toda la vida Déjenme quererla, y que ella me quiera a mí Que yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan, ay quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Dejen que su amor, sea mío toda la vida Déjenme quererla, y que ella me quiera a mí Que yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí Quiero que comprendan, ay quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Venezuela La clandestad Porque te fuiste vida mía, sin decir adiós Porque te fuiste vida mía, sin decir adiós Que tristeza has dejado en mi alma, y dolor en mi corazón Que tristeza has dejado en mi alma, y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busque y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busque y no te encuentro Y si el sabor Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busque y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busque y no te encuentro Con ustedes Marcelo el pulpo Benítez ¡Rico! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Y así se va La clave va, papá